Ahora continuamos con Los Desvelados con Víctor Camacho Así es, estamos de regreso El programa de Los Desvelados Saludos especiales a todos ustedes Gracias por dejarnos acompañarles Las líneas siguen abiertas Es el 562-904-4822 De la República Mexicana 01800-681-1847 Perfecto, a través de las redes sociales Pueden localizarnos en Twitter Bajo Los Desvelados Y en Facebook Los Desvelados Víctor Camacho Tenemos a Isaac González Desde la Ciudad de México Vamos a saludar a Isaac Isaac, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas noches Bienvenido al programa de Los Desvelados ¿Cómo te encuentras, Isaac? Hola, ¿qué tal? Bien, aquí saludándolos a los dos, a ambos Un saludo a toda la gente que nos está escuchando Y darles una felicitación Por este programa tan interesante que ustedes tienen No, al contrario Gracias por escucharnos Y sobre todo por desvelarte un rato Isaac, nos da gusto saludarte Y platícanos ¿Te ha sucedido algo extraño, raro? Pues sí, mira Yo te voy a platicar así brevemente Para no aburrirlo Yo me dedico a la lucha libre Soy autentador Y bueno, soy contador de profesión Pero hace un tiempo que lo dije a esa carrera Y me empecé a dedicar a la lucha libre Y a partir de ese momento Pues también empecé a manejar un taxi Soy operador de un taxi Ah, mira O sea que hay que hacerle de todo, ¿no? El chiste es que salga Pues sí, sí, también Pues me aficionó, ¿no? Por el deporte, ¿no? Finalmente fue lo que me hizo que yo este Pues me dedicara a eso Porque ya afortunadamente ya tienen una carrera ahí Que me respalde Claro, claro ¿Y cuánto tiempo llevas en lucha? Ah, 20 años 20 años en el ambiente Ah, pues ya llevas buen camino recorrido Mira, es bonito porque Perdón, es bonito, Víctor Porque ese deporte me ha dado oportunidad de viajar mucho Claro Y en esos viajes he tenido muchas experiencias Ah, mira Quiero comentarte algo Y te quería yo preguntar también Sí Que pues, de ustedes son los expertos en esto, ¿no? Y le quería preguntar a Gladys o a alguien Si lo pudiera decir Porque yo creo que esto no le pasa a las personas Esto es así como que He visto que las personas que tienen experiencias Del fenómeno ovni o del fenómeno paranormal Ajá Pues este Pues no le pasa a toda la gente Porque incluso cuando uno cuenta un relato Me ha pasado A veces eres objeto de alguna burla Claro O hasta de bullying Porque hay gente que es muy escéptica para el fenómeno, ¿no? Claro, claro Entonces, mira, en uno de estos viajes Sí No sé por dónde empezar Tú dime si quisieras escuchar un este Pues Un relato de ovni A mí me gustaría contarte uno en especial Que para mí es el más maravilloso Pues empezamos con ese si quieres Ok, mira Hace años A ver En el año 2000 Este Aparte de Carme a la Lucha Libre Pues también También este Tenemos una empresita de lucha libre Ajá Una promotora de lucha libre Que hace espectáculos Mira Y yo pues Por cuestiones de esta situación Yo vivía allá en Tehuacán, Puebla Entonces Pues todo mundo sabe que La zona de Oaxaca Es una zona de avistamientos De este tipo, ¿no? Claro Entonces, mira Llegó una persona Nos visitó a un socio Que yo tenía ahí a mí Ahí a la extinta arena Tropicana de Tehuacán, Puebla Y este Y bueno Pues nos dijo que El presidente municipal De una localidad Llamada Soquitlán No sé si corresponde allá A Oaxaca o a Puebla Sí Pero está en la carretera Tehuacán Oaxapan de León, Oaxaca, ¿no? Ok Entonces Nos dijo que nos quería ver Que porque le interesaba Un evento Claro Fuimos y este Yo nunca había estado En esa carretera Me habían platicado Pero es una carretera Muy, muy hermosa Muy peligrosa también Porque nada más Tiene un carril de ida Y uno de regreso Incluso Dos camiones No pueden dar vueltas Simultáneamente Se tienen que dar El paso el uno al otro Es muy estrecho El camino Y digo Es muy estrecho Y además Este Pues dentro de De todo Puedes apreciar La naturaleza, ¿no? Que es muy amplia Claro Y bueno, pues Fuimos, cerramos Nuestro negocio Y yo ya estaba cansado Terminamos un poco tarde Y de regreso A la ciudad de México Perdón A Tehuacán Sí Pues yo recosté El asiento Y le pedí a el que manejara El de regreso Y al recostar El asiento Venía lloviendo Las estrellas Porque ese cielo Es muy claro Ok Y no sé por qué Pero las estrellas Se ven muy Se ven muy Muy bajitas No, no sé Tenga algo que ver La altura No sé No, pues más que nada Porque está despejado Y puede uno apreciar Bien el espacio Exactamente Ajá Pues mira Viendo a las estrellas Este Una me llamó la atención Porque yo veía Que se movía Ok Y entonces así como Que empecé a parpar Si se está moviendo O es el que no Es el carro que está moviendo Y empecé a observarla Por alrededor de unos minutos Y yo veía Que se movía Y de repente Me hizo un zig zag Así rapidísimo Andale Eso sí Me levanté como resorte Del asiento Y le dije a mi socio Ah, ¿sabes qué? Párate No, dice No me puedo parar Porque no hay acotamiento Párate ¿Y qué te pasó? Párate Y bueno Ya como pudo Se salió de la carretera Peligrosamente Porque te digo Ahí no hay acotamiento En esa carretera Ajá Nos salimos del camino Y me bajé del auto Y volteé hacia el cielo Y me dice ¿Qué pasó? Y le digo Mira mi dedo Mira, mira ¿Dónde está mi dedo? Dice No, no, no No lo puedo creer Dice No, no empieces con tus cosas Dije Mira Y haz de cuenta Que cuando yo le decía Que mirara La luz se quedaba quieta Cuando él volteaba al cielo Ajá Y cuando se volteaba a verme La luz se empezaba a mover Le decía yo Mira mi dedo Hasta que en una de esas Vio que se estaba moviendo Así muy, muy rápido Ajá Y entonces me creyó Y vi su cara de asombro Igual que en la mía Y nos empezamos a Pues a regocijar ¿No? De eso, ¿no? Sí, sí, sí Te digo Pues es algo muy Es una experiencia muy padre Que Que afortunadamente Les puedo compartir A ustedes Claro Y más en tu programa Y más que Que lo puedes decir Porque lo viviste ¿No? No, y sobre todo Por alrededor Ajá Perdón No, no, sí, sí Es que te digo Que sobre todo Pues se tiene que vivir esto Para poder sentir Pues esa emoción ¿No? De estar mirando Algo extraño Exactamente Y además Exactamente Es una emoción muy grande Porque lo practicas Y te vuelves a emocionar Porque no es común Te digo Es un privilegio ¿No? Ajá Y bueno Estuvimos por alrededor De unos minutos No sé cuántos Sí Decirte que Quince Y a lo mejor Fueron cinco Cuando llegaron Otras dos luces Y formaron Una hilera Una fila Y se veían así Unas Como unas pequeñas estrellitas Como las de Las de los reyes magos Que le decimos Nosotros comúnmente Cuando es la época De fin de año Sí Y después empezaron A formar Sincronizadamente Formas triangulares Etcétera ¿No? Y después de un tiempo Empecé a escuchar Un estruendo Como que rugía el cielo Y empecé a ver Unas luces multicolores Que asemejaban Lo que hace Una tormenta eléctrica A lo lejos Y volteamos Hacia esa parte Hasta donde Alcanzaba a ver mi vista Sí Todo esto que les platico Es al unísono De la otra persona De mi socio Que se encontraba Conmigo Entonces empezamos A ver como salía Aparentemente Lentamente Una nave espacial Pero Supongo que era Una nave nodriza Porque era gigantesca O sea No Algo así Como lo que salió En la película Esa del día De la independencia Ajá Ajá Sí Sí Y pasó por encima De nosotros Y se veía Una 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 feria Una gala De luces multicolores Que no te puedo Describir Qué colores eran Porque eran colores Combinados Guau Que emanaban Una luminosidad Y esto Y esto era gigante No era gigantesco Que pues Rápido Como mucha gente Lo dice O como muchos Vídeos Lo muestran Fue Yo vi que fue Despacio Lo que sí te puedo Decir Víctor Sin exactitud Pero sí te puedo Decir que Desde que yo vi Que empezó a salir La nube Hasta que vi Que se perdió En el horizonte Yo calculo Que han de haber sido Unos 35 segundos 30 segundos Más o menos Entonces Entonces Ajá Entonces sí fue rápido ¿No? Digo 35 segundos En cruzar Me parece que es rápido ¿Verdad? Claro Pero era muy grande Ok Era muy grande esto ¿No? Ok Entonces cuando Terminó esto Este espectáculo Nos quedamos Anonadados Claro Y este Déjame Déjame hacer la pausa Isaac Isaac un segundito Y ahorita regreso Para que nos sigas comentando Pues más de tus experiencias Y en qué terminó esta El programa De Los Desvelados Sigue participando Continúa contando Tus historias Aquí En Los Desvelados Con Víctor Camacho Con Víctor Camacho Así es Seguimos aquí En el programa De Los Desvelados Saludos especiales A todos ustedes Gracias por dejarnos Acompañarles Las líneas Siguen abiertas Es el 5629044822 De la República Mexicana 018006811847 Continuamos con Isaac Desde la Ciudad de México Nos está compartiendo Isaac Esta experiencia ¿Te encuentras ahí Isaac? Sí, aquí estoy A tus órdenes Ok, perfecto Entonces Te quedaste De que este objeto Pasó lento Pero pues fueron Como unos 35 segundos Más o menos Más o menos Ajá Y que era grande Esto Encima de ustedes No, no, no Era gigantesco Era majestuoso Y bueno Cuando esto Cuando se perdió De nuestra vista Este hombre Que era mi socio Y yo nos quedamos viendo Claro Exactamente a la cara Y yo sí le dije a él Le dije ¿Sabes qué? Qué bueno que esto Me pasó Estando contigo Porque si no Nunca nadie Me lo va a creer Ajá Y él me contestó Lo mismo, ¿no? Sí, sí Y bueno Así como esta historia Me han pasado Otras no tan No tan majestuosas Ni tan Ajá No sé cómo decir Tan importantes Pero este Pues cuando he tenido Oportunidad de compartirlo Lo he hecho unas dos O tres veces en mi vida Mira En una ocasión lo hice Para una revista Sí Que hizo un reportaje De luchadores Pero que habían tenido Experiencias paranormales O de ovnis Mira Y bueno pues Este relato ganó El primer lugar Mira qué padre No, no, no Y hubiera sido excelente Si hubieras traído Una camarita a la mano Pues mira En ese entonces Este Creo que todavía Ni andaban Tan de moda Los celulares Te digo Que estoy hablando Del año 2000 Ajá Sí, sí, sí Y bueno pues Y las cámaras de video Eran todavía muy pesadas Este Parece mentira Pero a lo largo De 15 o 20 años Este La tecnología Ha avanzado mucho Bastante Entonces bueno Pues te digo A veces la gente Se burla O a veces se mofa Pero pues a mí Yo si he tenido oportunidad De que me pasen Este tipo de cosas Claro, claro En otra ocasión En otra ocasión Este En un relato muy breve Este Salí yo de luchar De la arena Xochimilco Ok Eran las once y media De la noche Yo soy mucho De ver De ver este El reloj De ver mi celular O si vengo manejando De ver el tablero Del carro Donde viene el reloj Sí, sí Mucho de ver las horas Y de mirar mucho Hacia el cielo Y todo eso Ok Entonces salí a las once y media De luchar Y estaba yo en la arena Xochimilco Y pues de ahí De Xochimilco Al estadio Azteca Pues es rápido Realmente no No te tardas mucho tiempo Sí Yo venía manejando Yo venía manejando No despacio Tampoco venía manejando rápido Y entré A un Pues un perímetro En donde hay un Aquí en México Hay una parte No hay un tren ligero Que corre sobre Calzada de Tlalpan Ok Terminando el metro De la línea 2 Y este Y hay un perímetro Ya casi llegando A Xochimilco Que va desde el estadio Azteca Hasta Xochimilco Precisamente Ese espacio Ese perímetro Víctor Si tú manejas rápido Pues lo pasarás En 3 minutos Ok Pero si vas despacio Va de 5 a 7 minutos Para que tú cruces Ese perímetro Entonces yo entré A ese perímetro Al cuarto Para las 12 de la noche Víctor Ok Y como te repito Este Soy operador de un taxi Saliendo de luchar Pues a veces la gente No sabe Pero tú sales bañado Sales con tu pan Si a veces La misma gente De las arenas Te hace la misma parada Y yo Pues los levanto Y los llevo Entonces Traía yo mi taxi Y al cuarto Para las 12 Entro a ese perímetro Y ahí en el estadio Azteca Saliendo del perímetro Más en la parada Una persona Un señor Y le digo Este Hola que tal señor Este A donde va Y me dice Buenos días señor Le dije días Eso Me iba a dar risa Y volteo yo A ver el taxímetro Y eran las 12 y media De la mañana Dos y media Y volteo a ver Este Dos y media De la mañana Y volteo a ver Mi celular Y eran dos y media De la mañana Y volteo a ver El reloj del carro Y eran dos y media De la mañana En la torre Entonces Pues es algo que Que hasta la fecha Yo no me lo explico Pero me pasó Y es lo único Que te puedo platicar Pero pues fueron Dos horas 45 minutos De tiempo perdido Así es Así es Así es Víctor Ajá Y Esto Y no No supiste O sea No recuerdas Nada Este No sé El carro Cuando te diste cuenta No Como que despertaste En algún lugar Nada No 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 Fue Fue Este O sea Para mí Fueron unos minutos Nada más Ajá Perdí el conocimiento El carro siempre estuvo funcionando Yo simplemente Recorrí Este Aproximadamente Son cinco kilómetros O tres kilómetros No sé cuánto Puedo decir Ajá En minutos Son aproximadamente Siete minutos Y entonces Resulta ser Que Que yo perdí Todo este tiempo Y cuando salgo De ese perímetro Y me hace la parada del señor Son las dos y media De la mañana De la torre Ahí sería bueno Una regresión Para ver qué pasó En esas dos horas Cuarenta y cinco Pues quién sabe Víctor Yo hasta la fecha Este También lo he comentado Con algunas personas Ajá No sé si 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 haya un portal Por ahí Si se haya abierto Una puerta En el tiempo Este No no La verdad No lo sé De verdad He escuchado En tu programa De De varias He visto En algunos Tramas En la televisión De Gente que Desapareció En los años En la segunda guerra mundial Y aterrizó En el John F. Kennedy Hace diez años ¿No? Si 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 Y para ellos Solamente fueron unos minutos Y para nosotros Fueron años ¿No? Ahora nunca Nunca has tenido sueños Como que De repente te levantas Muy exaltado Muy este ¿Cómo se dice? Nervioso No sé Si si has soñado Luces O cosas extrañas Y te levantas Espantado No fíjate que no Fíjate que no Yo este O sea Duermo bien No tengo problemas De sueño Y cuando sueño Sueño bonito No tengo sueños Así este Horripilantes O sobresaltos ¿No has padecido De este De ¿Cómo se llama? Que te salga sangre De las narices Regularmente No, no, no ¿No? He tenido algunas veces El típico sueño Que yo creo que Lo hemos tenido muchos De que vas corriendo Y de repente Quieres brincar Tú vas corriendo En el bosque Y brincas un tronco Se supone que vas a caer Este No hay piso Y te vas hacia Hacia abajo ¿No? Claro Al momento despiertas Porque sientes Cómo te pierdes En un abismo ¿No? O a veces He tenido ese sueño También típico De que a veces Este Pues sueños Que vas corriendo Y tú quieres correr Muy rápido Y corres muy despacio ¿No? Pero bueno O sea Son sueños Que hasta donde yo sé O me he informado Pues son típicos ¿No? Sí Uno quiere hacer las cosas Este En tu vida personal O profesional De cierta forma Y pues tienes que ir Pianpanito Con los pies sobre la tierra Ajá ¿No has amanecido Con No has amanecido Con moretones En el cuerpo O algún tipo De raspaduras En los brazos En las piernas No Fíjate que eso sí no ¿No? Pero sí he visto gente Y he sabido de gente Que amanece moreteada Fíjate O golpeada Ajá Pero nunca Nunca has visto Que tengas moretones De un día para otro Sin darte cuenta No No Yo no Yo no Yo no Ajá La verdad Ese tipo de cosas Nunca me han sucedido Ajá Pues No sé Está curioso Esto del missing time O del tiempo perdido Ver qué es lo que sucedió Ojalá que podamos conseguir Un buen himnoterapeuta En México Y si deseas Pues podría Hacerte una regresión ¿No? Y ver qué pasó En ese En ese lapso de tiempo Sí porque mira Algunas personas A quienes he platicado Yo me dicen que Que es muy fácil Que yo me haya equivocado Ajá Con respecto a la hora De la cual yo estoy Teniendo como punto de partida Que es la hora A la que yo salí de la arena Claro Y yo les digo Mira No puede ser Porque las funciones De lucha libre No acaban de madrugada O sea normalmente Una función de lucha libre Termina a las Once de la noche Y yo en lo que me bañé Y platiqué con mis compañeros Y este Me vestí Salí Agarré mi maleta La subí al carro Claro Y en ese momento Cuando me subo al carro Pues veo que son cuarto Para las doce de la noche Nada que ver Claro Entonces Perdón Once y media Sí, sí, sí Avanzo un poco Y veo que son cuarto Para las doce Digo bueno Pues voy en tiempo Ajá Y de repente Avanzo unos cuantos kilómetros Dos, tres kilómetros Y de repente Son dos y media de la mañana Así como que digo Ah caray Pues ahí sí ya está Medio raro Claro No, no, no Y es que son dos horas Y fracción O sea no es diez minutos O cinco minutos Como que el tiempo Se detuvo Claro Y este Y algo así Y bueno Y bueno pues No sé Cuando Cuando tengo oportunidad También este O cuando gustes Puedo comentarte también Un Una experiencia que tuve Pero esa es paranormal Ah ok La viví junto con la mamá De mis hijas Pues si quieres Pues si quieres Si quieres En otro ocasión Porque también el tiempo Ahorita se nos acabó Pero Claro Este Para dar la oportunidad También a otros Este radioescuchas De que compartan Sus experiencias Claro que sí No, no Te agradecemos muchísimo Isaac Por compartir esto Y realmente algo Muy muy interesante Que me imagino Muchos desvelados Por ahí se van a identificar Precisamente Con tu experiencia Vamos a tener que hacer La pausa Pero regresamos Con más del programa De los desvelados Los desvelados Con Víctor Camacho Regresan con más En cuestión de minutos No te vayas No te vayas